Mi Mei. Volqué mi amor en mi trabajo, en mis fotografías. Mi corazón le ocuparon las fotos en lugar de las personas. Hola, soy Michael Block. Escribo un artículo sobre tu madre. ¿Y cómo va? La verdad es que estaba algo distraído. Me preguntaba una y otra vez cómo reaccionaría si te invitara a tomar algo luego. Se me dan fatal las primeras citas. ¿Qué? Me pregunto si aún es muy pronto para besarte. No era muy pronto. Sigo recordando sus palabras. A mi madre no se le daba muy bien amar. ¿Y si soy igual que ella? Quiero que vivamos juntos. No es práctico. No intento ser práctico, solo estar contigo. Mi Mei. Ojalá le hubiera echado el mismo valor a ser tu madre que el que le eché a mi profesión. No quiero perderte. Por tener miedo a amarte. No tienes por qué tener miedo. ¿Qué habéis hecho cuando se ha ido la luz?